Elige un empleo Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales Elige un piso piloto Elige tu futuro Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Mirad, os explico Buenas gente Hoy vengo con un formato distinto Más cercano Chico, ¿qué vas a hacer? Porque quiero contaros una cosa que no es relativa a una investigación Ni a información de esta de la que suelo tratar Sino que vengo con una iniciativa que creo que os va a gustar mucho No sois vuestro trabajo No sois vuestra cuenta corriente Están todos los nis de esas dos estrellas detrás de la luna Esperando mi orden para destruir la tierra La Biblia no me la paso por los cojones Al Papa me lo paso por los cojones Me lo paso por los cojones a todo el mundo Y os cuento, mi plan es... Una cosa muy importante que deciros Que he visto un vídeo hace una horita o así Después de comer de nuestro gran compañero John 5 Muy buena persona, grandísima persona, honesto donde los haya El otro día vi un vídeo en el canal de VM Gran Misterio En el que nos pedía a nosotros que le donáramos para que él se pudiera ir de viaje a México Y a otros sitios que él quiere ir de viaje Dice que es para las investigaciones de su canal Pero bueno, él quiere ir de viaje, ¿no? Que se lo paguemos Luego vi un vídeo en el canal de Tenebris En el que, pues, siguiendo esa línea Pues él también se le ocurrió otro motivo Por el que quería... Que quería poner de excusa para que le donarais Y claro, pues soy una persona muy inestable Como usted verá Y me parece cojonudo Y yo también quiero... Quiero investigar Me alegro de volver a verte Ah, por cierto, se me olvidaba presentarme Soy Héctor Picapiedras Picapiedras artificiales, claro Y ya estamos cansados Entonces hemos hecho unas células internacionales Por cierto, muy buena ¿Sabéis? Yo también quiero investigar Sobre todo que me donéis Bueno, vamos a hablar de técnica este Que ha comentado John 5 Que me donéis Porque creo que mi trabajo se lo merece Y punto Porque lo digo yo Y se lo merece más que el de V.M. Gran Misterio Pues dos mil millones de veces Eso te lo digo yo Pero vamos que lo conozco Esto, todo esto parece piedras, ¿vale? Pero son piedras Pero tiene truco ¿Me entendéis? La Biblia no me la paso por los cojones He descifrado todas las profecías Porque la Biblia la escribió mi estirpe ¿Me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes Que quedan del sol en la tierra Así que para eso estoy aquí Vengo a pediros el aguinaldo Vengo a pediros el dinero El sol está vacío Yo soy la única persona que puede mirar al sol Y me tenéis hasta los cojones Pero bueno Vaciar los bolsillos Give me your money, bitch Para eso está lo que ríos de Alberto Canosa, ¿no? Y bueno, pues vengo a deciros En qué consistirá esto un poquito Eres el puto amo del YouTube Como muy bien dice en tu Facebook A mí me han jodido la cuenta ya tres veces Héctor Pica Piedras Artificiales Tres cuentas van ya Lo más importante es que Día John 5 Que dice que es tenebrita a esta gente Que van pidiendo por ahí Que están investigando Día y noche a pico y pala Una movida súper extraña ¿Sabes? Que están los gobiernos ahí detrás Pasándole los ochenta y para arriba Todo el día Vigilados, ¿sabes? Y que están pidiendo dinero Y digo, coño Si hay que pedir dinero Si lo dice John 5 La no hay que pedir dinero Vosotros me dais el dinero Y yo, pues Me lo voy gastando en lo que veo Y ya iré mirando En qué voy investigando Yo ya os lo voy diciendo por ahí ¿Sabes? ¿Aquí para qué estamos? Para investigar, ¿no? Pues A ver ¿Cómo os lo explico? Vamos acercando No tengo un trípode Ya no puedo pagar un trípode Porque no tengo dinero No sois el coche que tenéis No sois el contenido de vuestra cartera Estoy utilizando a mi estirpe Como ganado Para mantener al sol vivo A ver ¿Cómo lo hacen? Los agujeritos Están para meter una cámara Y si no hay agujero Se hace con un taladro Pero Te vas a traer tú aquí el taladro Con el grupo eléctrico Que pesa 20 kilos No, ¿verdad? Pues Hay que comprar uno a batería Y valen Pues 700 pavetes ¿Sabes? Ya con la broca y todo Tú dame el dinero Que yo ya Yo ya Yo ya hago yo Lo que yo veo Que yo sé Lo que es bueno para vosotros Vosotros hacerme caso Pero lo que falta es Herramienta eléctrica A través de batería No me jodas No me voy a ir cargado con 20 kilos Estamos locos Yo que No es por mí Yo querría Yo ya te digo Más movidas que Y a mí me encantan las pirulas Estas de Mira una cara Tal Que si ¿Cuánto se falla hoyo? ¿Cuánto se falla hoyo? Aquí yo O nos pringamos todos O la puta al río ¿Me entiendes? No tío Lo vas a dejar así Ahí al pobre Hombre Que si ¿Cuánto se falla hoyo? ¿Cuánto se falla hoyo? Que Que Contribuir Hombre Vamos va Todo sea por la Salvación de la humanidad Que es una buena causa Si yo solo quiero salvar a la humanidad No no Que si ¿Cuánto se falla hoyo? ¿Cuánto se falla hoyo? Yo no te crees que quiero aquí venirme Después de comer aquí A subir riscos Con Nephilim Sin radiación Aquí para pedir dinero ¿Tú te crees que yo lo hago por pedir dinero? Bueno lo hago para ver si se entera la puta gente Que a dos pasos suyos Tienen Movidas arqueológicas Pero Preservadas de la hostia Enseguida se le ve el plumero O sea A toda esta gente Que es tenebril Y toda esta gente Que Que van pidiendo por ahí Es que es para flipar ¿Eh? Pues eso Era para simplemente decir esto Para que yo también quiero Vivir del cuento ¿No? Hombre Youtube no me paga Lo que le paga Vm Gran Misterio Porque le paga una pasta De cojones Porque él me lo dijo ¿No? Éramos amigos Hasta hace poco Y bueno Él me lo dijo Y cobra un pastizal De tres pares de cojones De Youtube No Él puede vivir de Youtube Pero tranquilamente Muy sobradamente Holgadamente Y cómodamente Pero bueno Si él pide Digo Porque no voy a pedir yo Que yo no tengo Dinero ¿No? Y Youtube no me paga Dinero ¿Vosotros en qué mundo Queréis vivir? Vosotros veréis En lo que invertís Vuestro dinero Yo solo te digo eso El mundo este Está En la mano De poca gente ¿Sabes? Que aún puede moverse Lo que no tiene dinero No sois vuestros pantalones Me cambié Sí Porque yo he visto En mi dotuche ¿Ah sí? Pero soy un maricoso Y eso se puede solucionar Con oleadas De buena gente honrada Con ganas De descubrimientos Sensacionales Es que no hay más Es sacar la verdad Sin más misterio Ni hostia 700 pavos Tiene la culpa ¡Pin, pan, prin! Y entonces digo Pues lo voy a pedir yo también ¿Qué coño? Y pues eso Pues tenéis abajo El Patreon Que está muy de moda Ahora entre los Youtubers ¿No? Uno pone ahí Lo que queráis que os done Lo que queráis que le done Y pues eso Vosotros veréis En vuestra mano está Si hay que pedir dinero Se pide Yo por la labor estoy de De salvar a la humanidad Ahora si no queréis salvar a la humanidad Vosotros veréis A recibir dinero ahí De la gente que te ve Que está muy bien Está muy bien Sí, señor Claro que sí, joder Nada de esto es real Nada de esto es real A recibir dinero ahí De la gente que te ve Que está muy bien Está muy bien Sí, señor Claro que sí, joder A recibir dinero ahí A recibir dinero ahí De la gente que te ve Que está muy bien Está muy bien Sí, señor Claro que sí, joder Lo suyo sería eso Que empezaréis a meter ahí Pasta a saco Que solo sois 150 suscriptores Pero yo que sé Tendréis amigos, ¿no? No me jodas Tendréis amigos Les explicáis la movida Que hay un tarado Que tal Que necesite un tarado eléctrico Que no pese mucho Que sea de batería Todo el tema Vosotros movéis el tema Y 10 personas cada uno Pim, pim 1500 personas Ya os diré el número de cuentas Traspaso de... Bueno Dinero Y como ya os digo Mis vídeos se los merecen mucho más Que los de UVM Gran misterio Porque Esa mierda infumable De las siete cosas Y los tres Sanunakis De la sangre rectilínea Y esas casas No hay quien se las fume Es una guerrilla Solo está permitido Hombres y mujeres valientes O sea Perdedores natos No hay cávida aquí Para idiotas Para retrasores mentales Para imbéciles No, no Si la ves es porque Dices Va A ver qué hace este tipo A ver si dice algo interesante Al final nunca dice nada interesante Pero bueno Este no es el tema, ¿no? El tema es que me donéis Que me donéis Os dejo abajo el Patreon Y si llegamos a 200 euros Os prometo Que hago John 5 News Semanales Vamos Pero vamos Como Eso está más claro Que el agua Aquí son personas Con corazón Que desean Con entusiasmo Sacar la verdad No es otro el camino La verdad Como dice Jesucristo Conocerán la verdad Y la verdad Lo libertará Sois la mierda Cantante y danzante Del mundo Aquí la movida Es eso Que es nice Veáis a ver Quienes quieren Invertir su dinero En puta mierda O quienes quieren Invertir su dinero En flipar en colores Y salvar la humanidad Bla 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 ¿Sabes? No hay otro No es otro Que es la verdad Que los están mintiendo Lo están escondiendo Todo lo que encuentran Todo testimonio De otras civilizaciones Lo esconden Es que están Es que están Fraudulentamente Esa banda de mafiosas Y de ladrones Escondiendo todo Y engañando A todo el mundo Así que ya sabéis Todos esos que me comentáis Siempre Haz las news ¿Para cuándo las news? Haz las putas news Joder Ya es hora de que haga las news Coño Haz las putas news Segundo aviso Bueno Pues eso Todos los que comentáis así Ya sabéis Donarme Si llegamos a 200 euros Las hago todas las putas semanas Puntual como un reloj Puntual como un puto clavo Y tengo algunas cosas Más pensadas Pero ya te digo Hay que poner dinero O lo que sea ¿Sabéis? Y así todo solucionado Dejar de darme la tabarra Con las news Que ya sé que os gustan mucho Ya sé Que son la polla O sea Las hago yo Pero Pero joder Hacer algo Hacer algo Dame motivación Motivación Que es tenebrita esta gente Que van pidiendo por ahí En la luna Y en Marte más todavía Ahora todo eso se esconde O sea El tema de estos seres De estas sociedades Secreta Es esconder todo Es que la gente No entienda Que la gente No aprenda Y no avance Porque claro Se deshace en su sistema Es sencillo Todo a la mierda Tomar por culo ¿Sabes? A ver Creo que la La mejor perspectiva Ahí lo tiene Esto se llama Moais Moais españoles Primo ¿Sabes? Y si quieres sacar Estas cositas Pues Haz de a poquinar Nano No es todo Venga A los tenebris Y los misteriólogos Estos Anunacólogos Y demás Venga No me jodas Loco ¿En qué te gastas el dinero? Y se quejarán luego Nano De que les pondrán un chip Y nadie hizo nada Para detenerlos ¿Sabes? O sea No me jodáis No me toquéis los cojones Nano Y aquí o ponéis pasta O no se sacan ¿Sabes? Traspaso de Bueno Dinero ¿No? Y pues eso venía a deciros Pero no solo eso Sino que Visto que Que esta iniciativa Que nos va a gustar Tanto a todos Como ha dicho Vm Gran Misterio Y supongo que a vosotros Os gustará mi propuesta Claro está O sea Para eso sois mis seguidores Y mis súbditos Mis lacayos Que debéis donarme Todo el dinero que tenéis Si es que no os lo tenéis que pensar Primo A ver quién ha pegado eso ahí ¿Sabes quién ha pegado eso ahí tú? Yo no lo sé Pero yo puedo ver Qué hay dentro Un taladris Está claro Esto demuestra Cómo la humanidad Ha estado engañada Y cómo se le ha cegado A la gente Tengo descubrimientos Muchos Lo sacaré Lo he dicho muchas veces Lo sacaré Eso no habrá Quien lo impida En la tierra Está claro ¿Para qué estamos aquí? ¿Eh? ¿Para lo que yo vivía ahí? Y yo sé lo que es Hay cinco derechos universales Que son innegables a la obra humana Una es la vivienda Otra es la ropa Otra es la dignidad Y en fin Otra se me ha olvidado Otra se me ha olvidado Y ya cuando ves cabezas por ahí Pues Que te cuenten misas ¿Sabes? O sea que Eso es lo que hay Chavales Ya os diré el número de cuenta Y Bienvenidos a la Matrix Ya dirás tú ¿A dónde vas por la vida Sin protección sobrenatural? O sea Te vas a comer dos mierdas Nando Y con tu chip Dos mierdas Y con tu chip O sea que a poner pasta Ya os diré yo el canal Haré un anuncio Este lo pondré también En mi canal Pica piedras artificiales Yo os diré El enlace al canal bueno Donde voy a hacer excursiones De las frescas ¿Sabes? Pues eso Pero aparte de eso Quería que vosotros Mis seguidores Mis súditos Mis lacayos Vosotros Que estáis aquí Para hacer lo que yo os diga Pues también Os grabéis en un vídeo Con el mismo título Que tiene este vídeo Diciendo Que os gustaría Investigar Que cosas os gustaría Investigar Y pues Que me lo enviéis Por un mensaje privado Bueno Yo iré revisando el título Para ver si Ya habéis subido vídeos Nuevos y tal Que os grabéis Diciendo Que os gustaría Investigar Y por qué cosas Queréis que os donen Y una vez lo hagáis Yo haré un recopilatorio De todos esos vídeos Y lo subiré a mi canal Con vosotros Para que Iván vea Todo el apoyo que tiene Y lo bien que nos parece su idea ¿A que sí? Y ya sabéis Anunacólogos Misteriólogos Y soplapollas Tenéis los días contados Loco Y un saludo a VM Gran Misterio Y este también te saluda Y... Y este Chico ¿Qué vas a hacer? Este también te saluda Este lo veo loco Y así todo solucionado Y averiguarlo Pero prohibido ¿Han visto alguna vez En un medio televisivo Es decir Han encontrado miles De esqueletos gigantes Prohibido Y las bases extraterrestres En la de Huizequi En Los Ángeles En el Cañón de Colorado En UTA En todos sitios Sacar gigantes Ayudar a la gente Dar dinero a los guerrilleros Que quieren ayudar a la gente Y salvar a la humanidad Y así todo solucionado Porque queréis salvar a la humanidad ¿No? ¿O no queréis salvar a la humanidad? Chico ¿Qué vas a hacer? Me digáis eso, eh Salvar a la humanidad ¿Dónde seáis milindres? Salvar a la humanidad, eh A poner dinero ¿Usted cree que se va a salvar la humanidad sola? Ya te digo Sola no se va a salvar la humanidad Ahora, con unos cuantos taladros eléctricos De batería De 700 pavos Eso ya Eso ya es otra cosa, chavales Y así todo solucionado Lo digo yo Un día más de Baraka concluido Ahora solo falta Que os diga el número de cuenta Lo pondré por aquí abajo Por la descripción Nada de esto es real Nada de esto es real Traspaso de... bueno... ¡Dinero! Por tierra, mar y aire ¿Me entiendes? Pero hay que... Un poco de colaboración, nano Porque yo no vivo del aire ¿Me entiendes? Y es así, pero... Que necesitas un pequeño apoyo Como todos ¿Sabes? Por desgracia la buena gente Nos abocan a pedir Y a mí no me importa ¿Sabes? Recibir dinero de buena gente Pero que le den dinero a los tenebris Estos misteriólogos, anunacólogos, nano Que igual no son gilipollas Pero... Mira, misteriólogo de lejos, loco Aquí perdiendo... Echando la tarde ¿Sabes? Vamos a echar la tarde con el tenebris, primo Todo menos leer la Biblia Silencio Silencio O sea, todo silencio Si encontráis el versículo de los gigantes Y os ponéis a buscar cosas, ¿sabes? Que es más curioso Hacer deporte y tal Y si no, pues para eso estoy yo, coño Para que me deis dinero Y yo hago la excursión A donde haya que hacer las, primo Si es muy sencillo ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Es muy sencillo Un taladro y... Una cámara a otra piedra Hasta no, hasta no vaya a otra Si es tan simple ¿Por qué no lo has hecho ya? Si se te da bien algo Nunca lo hagas gratis ¿Cuánto quieres? Loco, están las piedras Que suenan, ¿sabes? Los Kong Milenarios Bueno, los Tupperware milenarios Ya os digo, chavales Es que no me canso de verlo, nano Hay faena, primo Hay faena Debajo hay... Bueno, hasta robots Hay los planos De las pirámides Hay estructuras Vamos, maquinaria impresionante Para la construcción de las pirámides Lo que también es ahí Que es poquinar ¿No? Aquí pa' qué estamos, tío Aquí pa' qué estamos O sea, decirle a vuestros amigos Que existo Y todos a poner algo de pasta Nano, dos euros Tres euros Cinco euros Yo qué sé, tío Cien euros O algún satanista Que se quiera retractar Nano, que me meta Ahí un millón de pagos Que me compre una retroexcavadora Que arraso con todo esto Chico ¿Qué vas a hacer? Todo esto de diablo Lo ha arrasado El foco este de demonio Lo digo yo, eh Vaciar los bolsillos Give me your money, bitch La película va de eso De la erosión La erosión Selectiva Erosión selectiva Voy a hacer una tesis Y pedir dinero Bueno, chavales John 5 Ahí tienes tu vídeo Traspaso de... Bueno... Dinero Y van por ellos Venga ¡A por ellos! Que son pocos Y cobardes Porque claro Se deshace su sistema Es sencillo Echarle huevo, gente Que esto Se arregla rápido Esto se arregla rápido ¿Saben? ¡Tá fácil! ¿Un caladro? Nada de esto es real Nada de esto es real ¿Qué coño está pasando aquí? Porque claro Se deshace su sistema Es sencillo Es conocer la verdad Y así va el tema Vaciar los bolsillos Give me your money, bitch Traspaso de... Bueno... ¡Dinero! Eso es lo que hay Poner pasta Y ayudar Ayudar a la causa Porque aquí O ponemos el dinero todos O la puta río ¿Me entiendes? Aquí... Hace falta dineritos Dineritos Y lo que no son dineritos ¿Sabes? Instrumentos técnicos Para sacar cosas Desde comprar gigantes Y demás ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Vaciar los bolsillos Give me your money, bitch Y la peña aplaudiendo Ahí detrás de espantapájaros Es que es pa' flipar Y os cuento Mi plan Es... ¿Es pa' flipar? O sea que Poner pasta Y no os arrepentiréis De lo que vais a ver Temas... Reservados ¿Sabes? Temas Illuminati 5 Asegurados De Illuminati 4 No pasan los temas O sea Los Illuminati 3 Solo dejo a los Tenebris Esto Y a los Sopla Polla Que quieran Yo voy a hacer daño O sea A meter el dedo en la llave Os mataré Buena suerte La necesitarás O sea que Así va el tema Cuando queráis Ponen algo de pasta Que vea yo Que hay 700 pavos De gente honrada Porque claro Se deshace su sistema Es sencillo O algún satanista Que se quiera redimir Que quiera yo Que se quiera darme Dos o tres milloncillos Yo que sé Antes de que se lo coma el cáncer Bien hecho está Ese dinero no se perderá Señor satanista Arrepentido Antes de que se te coma el cáncer Dame tu dinero Traspaso de Bueno Dinero Vaciar los bolsillos Give me your money bitch Y salvaremos a la humanidad O sea que Es sencillo La cosa es salvar a la humanidad Pero Por las bravas ¿Sabes? Por huevos Y no hay más John Todo tuyo Vaciar los bolsillos Give me your money bitch Para los españoles No para la iglesia No se vayan Ni un céntimo Ni los parásitos Los políticos corruptos Ni una perra Ni un chavo Nada Eso va a ser Para los españoles Para el pueblo español Los necesitados Los parados La gente con familia numerosa Para los paraplégicos Para los niños Y sin familia Para la gente Que necesita ayuda A ver O sea que chavales Aplicaros el cuento Hay que salvar a la humanidad Y dar dinero A la gente honrada Que quiere sacar Todo a la luz No hay más Un taladro Es conocer la verdad Esto te lo digo yo Traspaso de Bueno Dinero Y poco más A los satanistas Que le den por el culo Y misteriólogos Romper el carnet De misteriólogos Ya Vaciar los bolsillos Give me your money bitch Echarle huevo gente Que esto Se arregla rápido Esto se arregla rápido Chico ¿Qué vas a hacer? Sabe No fácil Un taladro Nada de esto es real Nada Nada de esto es real ¿Qué coño está pasando aquí? Chico ¿Qué vas a hacer? Porque claro Se deshace su sistema Es sencillo Si es tan simple ¿Por qué no lo has hecho ya? Si se te da bien algo Nunca lo hagas gratis ¿Cuánto quieres? Y te lo digo Estas cosas Mejor que las saque yo Que no las saque Ningún tenebris Ni polla Porque si no Veréis como cambia la cosa ¿Sabes? Y ahí ya empezarán Uy esto se ha perdido Se nos ha perdido Este NFLim Este se abrió No sé dónde está No lo encuentro ¿Aquí qué saurio? No había ningún saurio aquí Sí, yo sé cómo va esto Están escondiendo Todo lo que encuentran Todo testimonio De otras civilizaciones Lo enconden Es que están Fraudulentamente Esa banda de mafiosos Y de ladrones Escondiendo todo Y engañando A todo el mundo ¿Sabes? O sea Que confiar en la gente honrada Como John 5 Y darle vuestro dinero Porque acertaré Me arreglo de volver a verte Y yo ya os dejaré La cuenta corriente Por ahí abajo Porque me va a hacer falta Ya, ¿eh? Yo no me pienso Gastar 700 pavos En un taladro eléctrico Para ir paseando Por las montañas Con una cámara ¿Me entiendes? Pero si gente honrada Y caritativa Si que quieren Pues coño Vamos a aprovecharlo ¿No? Es fácil Y que no hay más Es dar un poco de dinero Un diez, ¿no? Coño Un diez por ciento De lo que Cada mes Que sepáis Que lo vais a gastar En basura Pues no, no Decir No, no, no No, en basura no Lo voy a gastar En liberar a la humanidad Con dos cojones ¿Sabes? Hace eso Y vas a ser Un hombre nuevo Envía diez dólares A hombre arrepentido Calle ¿Sabes? En fin Vaciar los bolsillos Give me your money bitch Bueno y muchos Te revelaré Todos los sin más y misterio Y así todo solucionado Y no hay quien lo pida Lo llevo diciendo Y todo lo que voy diciendo Va saliendo Así que guerrilleros Guerrilleras De Alberto Nosan Ánimo Y a la lucha Y con valor Solo está permitido Hombres y mujeres valientes O sea Perdedores natos No hay cávida aquí Para idiotas Para retrasores mentales Para imbéciles No, no Joder ¿Qué hiciste ese tío? ¿Dónde mide? Eh niños ¿Dónde mide? Es muy alto Eso seguro Mamá Bueno, a ver Ese tío gran grande ¿Entiendes? Traspasos de Bueno Dinero Aquí Y en la recopilación De John 5 No para parásitos Ladrones Pedelastras Para parás criminales No, no Eso no Eso ya se han robado Lo que han robado De ahí no se llevará Un fuerte abrazo Y sigamos con el lema Legendario de los guerrilleros A por ellos Que son pocos Y cobardes Y yo ya os dejaré la cuenta corriente Por ahí abajo Porque me va a hacer falta ya No me pienso gastar 700 pavos En un talagro eléctrico Para ir paseando por las montañas Con una cámara ¿Me entiendes? Pero si gente honrada y caritativa Si que quieren Pues coño Vamos a aprovecharlo ¿No? Es fácil Y es que no hay más Si es darle un poco de dinero Un diez ¿No? Coño Un diez por ciento Traspasos de Bueno Dinero ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Un poco de dinero Un diez ¿No? Coño Un diez por ciento ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud El bienestar La alegría ¿Ha probado una de esas? No Joder Lo que te pierdes Os mataré Buena suerte La necesitarás Nada de esto es real Nada de esto es real Todos estos recuerdos Han sido implantados Si es tan simple ¿Por qué no lo has hecho ya? Si se te da bien algo Nunca lo hagas gratis ¿Cuánto quieres? ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud El bienestar La alegría ¿Ha probado una de esas? No Joder Lo que te pierdes No sé cuántas veces Me han tachado de la lista Y me han dado por muerto Así que esto Esto no es nada nuevo Caza recompensas Llevo diez años tras Lidic Es el hombre más peligroso Al que hemos buscado Han doblado su precio Vengo a llevarme tu cabeza En una caja ¡Aquí! Por eso de nuevo Vais a pagar con sangre Es un hombre que ve en la oscuridad Que si ¿Cuánto se falla hoyo? ¿Cuánto se falla hoyo? A recibir dinero ahí De la gente que te ve Que está muy bien Está muy bien Sí señor Claro que sí Joder Y así todo solucionado Está claro ¿Para qué estamos aquí? ¿Eh? Pues venga chavales Un abrazo Nos vemos por ahí ¿Eh? Paz Es toda una experiencia Vivir con miedo ¿Verdad? Eso es lo que significa Ser esclavo A recibir dinero ahí De la gente que te ve Que está muy bien Está muy bien Sí señor Claro que sí Joder Yo He visto cosas Que vosotros No creeríais Atacar naves En llamas Más allá De Orión He visto rayos De Brillar en la oscuridad Cerca de la puerta Betanhausen Todos esos Momentos Se perderán En el tiempo Como Lágrimas En la lluvia Cobraré el cheque Por la mañana Chico ¿Qué vas a hacer? Bueno ¿Quieres hacerlo? Depende ¿De qué? De ti ¿Qué es la caravana? La colorada La rosa No es la misma caravana ¿No es el miro combate? Joder Este es el doble de grande Que la otra Turco El combate es el doble de grande Y mi madre necesita una caravana Me gusta cuidar de mi madre Luego está en la piedra Que suena ¿Sabes? Lo con Milenario ¿Estáis conmigo? ¡Sí señor! Así me gusta Uno menos Tres menos ¿Sabéis cómo terminará esto? Traspaso de Bueno Dinero Observa sus caras Puedes salvar a cientos de ellos Puedes acabar esta guerra Con un mandoble de tu espada Deja que vuelvan a sus casas Imagina un rey Que librara sus batallas Sería un espectáculo De todos los guerreros Amados por los dioses Este es el que más odio ¿Alguien más osa luchar? Por leyenda No 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 Tu